¡Suscríbete al canal! ¿Nada más quieres hacer algo más sencillo? Pues este es el maquillaje para ti Con tonos rosas como ya dije, pero pueden utilizar esta técnica y utilizar otros colores Si el rosa no es su color favorito o es algo que no vaya con el tono de su piel Usted puede hacerlo con otros colores, es bien sencillo, bien sencillo de hacer Así que espero que lo puedan recrear Va a haber una parte en la que voy a estar hablando, otra que va a haber música por encima Porque en la casa había gente hablando y entonces pues se iba a escuchar en el background Eso nada más decidí dejar la música encima Así que de todas maneras si tienen preguntas déjenmelo saber en los comentarios Les puedo dejar saber, creo que les enseñé todos los productos que utilicé Pero si se me olvida algo déjenme saber y yo con mucho gusto les digo Así que nada disfruten este video y nos vemos al final del mismo ¡Gracias! 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 Ok Bueno ya terminé mi base y todo eso Y para que sepan rapidito que fue lo que utilicé De base estoy utilizando la LA Girl Pro Coverage y la de Lancome Usé estas dos para hacer la base De concealer utilicé los mismos dos que siempre utilizo Que son el de Tarte y el de Kat Von D Para el contour y highlight Usé la paleta de Shade and Light de Kat Von D Y para sellar el concealer utilicé el polvo de RCMA Como siempre Y para sellar la cara completa el de State Matte de Rimmel Y blush utilicé el de Tarte, el color party Casi más o menos lo mismo que utilicé en el video de Green Eyes So eso fue lo que utilicé para mi cara completa Ahora vamos a terminar los ojos Simple y sencillamente vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte de arriba Lo vamos a repetir en la parte de abajo Ok Así que vamos Oh no dije del highlight perdón Y el highlight Highlight Usé de BH Cosmetics la paleta de Scarlett Paypal Utilicé estos dos highlighters que están aquí ¿Ven? Así que vamos a terminar los ojos de abajo Y continuamos Igual voy a poner música de nuevo Porque está la gente que limpia la casa aquí So Un poquito de ruido Pero nada Todo vamos a encontrar Y para hacer el highlight En la esquinita del ojo y en la parte de arriba Voy a utilizar el rosa de Jeffree Star Luego ahora pueden usar máscara o el rímel que deseen O ponerse pestaña postiza que es lo que voy a hacer Así que regreso y ya me invito Bueno Ya me puse la pestaña postiza Como pueden ver Son estas que están aquí Y las que utilicé son de esta marca Que las pueden conseguir Creo que no las compré en Ebay En Ebay Y es la marca Dingsen 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 O sea Este de aquí Y son estos cinco pares por un dólar Así que está súper bien Lo que hice fue que las corté a mi medida Porque yo tengo los ojos chiquititos Y pues son muy largas para mi ojo Y puse dos O sea puse una Y después puse otra sobre ella Para que se viera un poquito más Fu No más llenita En los labios lo que estoy utilizando Fue esta técnica Que se usa mucho como en En ácidos O que es como un ombre look Que hace que se vea como un soft Lips Y lo único que utilicé fue el Chopstick de Candy Cane Es mi favorito Siempre viene en navidad Y compro dos o tres Porque me encanta Y utilicé el lipstick de MAC El Retro Mate Render Sleep Red Que es este que está aquí Nada más se pone un poquito aquí En el centro Like that Y lo difumina Y pone chips de alrededor Para que se vea Más oscuro en el centro Y sea más claro afuera O sea como un ombre look ¿Verdad? Y fue todo lo que utilicé Este es el maquillaje Para el día de hoy He inspirado como la otra vez En San Valentín también Pero como siempre Lo pueden utilizar Para cualquier ocasión Si les gustan los colores rosas Y como siempre les digo Solamente pueden utilizar La misma técnica Con otros colores Si el rosa no es el color Color favorito de usted O que le quede bien Con su color de piel O Whatever Así que Espero que les haya gustado Que lo recreen Si lo hacen Me dejan saber Para poder ver sus fotos Y nada Que tengan bonito día Nos vemos en la próxima Cuídense Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!